y ahora tengo mi cocinero favorito aquí que estas cocinando hijo? pues parecen sopes vamos a hacer unos sopitos de carnita parece usted unos sopes de carnita molida parecen guaraches son sopes seguro? son sopes allá de rancho se llaman sopes los guaraches son así como un poquito mas grandes mas largos y con hoyitos con correas con correas y hoyitos pues ya mira todos los que lleva wow vas a darle de comer a todo el rancho y eso que me invitó nomas a comer ya me vas a cocinar si le invitamos a comer ya le tocó la cocina ni modo y ya esta listo o que? ya ya esta listo desde ya no vine por hambre ya la traia yo ya casi si ya casi mira bien unos 5 minutos mas ok como 6 o 10 menos como 10 ok a ver a ver a ver no pues si ya me edito y que que llevan esos o que? esos no como hiciste estos? no esos los compre yo los compre si los compre si ya nomas echarlos ok no pues es que ahi en la tienda mexicana los venden en la tienda mexicana los venden un poco mas chiquitos pero si en la tienda como se llama? la tapatia la tapatia? la maria bonita? como venden? maria bonita? ahi tambien venden? mmm no se bueno yo no se yo vengo de Wisconsin jajaja tambien no me necesaron hacer topes lechuga, quesito, salsa, frijoles ya tu les hiciste? si la masa? si tu me hiciste la masa? bueno la masa ya nomas la remoje con agua y la amase y ya lista pero trajiste la masa? si una bolsita de masa en polvo en polvo se piensa que habias comprado porque allá en mi rancho allá venden los topes ya ah no se si yo los acabé de hacer no pero esos estan grandes a mi gusto mmm por que sacaron? es que me cayo un pedazo de aceite digo una gotita de aceite en mi ojo esta queriendo hacer llorando? no se ria por favor me recordaste al señor este jajaja al señor este que trae el pelo asi chiquito como se llama? jajaja jajaja el mexicano que trae el pelo chiquito asi jajajaja el que hace videos de youtube tambien yo soy mexicana pero no soy sin hablas jajaja jajaja el que le dicen el guapo ah ese soy yo jajaja 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 se acabo lo que se vendia ora lo voy a hacer eche esteo los que te quepan ahi no tres no mas tres no mas les van a decir que estoy gordo pero no luego le echas a Shaqiramei marie, frijolitos, poquitos porque están melitos, ok, frijolitos molidos, así era más poquitos, ok, hay más para que sepan, y luego, mucho carnita, échale mucha carnita, no, poquitas, no, échale más, bueno, poquita más, que se antoje, es que van a ser para mí, no para ti, ah, eso sí, me voy a comer como yo quiera, no, yo había visto queso aquí, ¿cómo es el queso? ahí está, que sí, ¿qué tipo de queso es? es queso fresco, queso cortija, yo voy a una cuchara, como si fuera mi casa, aquí, aquí, con la mano, para que se mire como, poquito nomás, mira, a la medida, ay, así nomás, ok, así, y ya luego, ok, luego le echas salsita, lavaste poquito, ya, una salsita, mira, 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 no, nada, no pica, mira Javi, lo que me voy a comer, y luego, lo único que falta, es mi hermano, mi hermano más chiquito, el baby, no, 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 no ¡Gracias!